¡Suscríbete! 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 Papita suche, la hermosa Tantani, de Omero, ya son tres, un abrazo, para el rubio, para donde llegue, la banda de Omeroza, y un mi compadre, mi compadre con ti, Amor, 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 la banda es a los palillos, chicos, 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 dulcecitos, martínez, y te brigo en la mañana, el abrazo, y te conoces el sabor de la alegría, a un martillo rojo, para nada, los dos son sí, los dos cabellos, así, a un rato santo, saco cerro y cerro, y la prima del beso, la pequeña maquina linda, mi hija, el grigo en la pared, para brindos, con la banda ya de meta, vamos a tomar, con esa barata, el cigarro de otros, chichamani, chucho, dulcecitos, caminando en el sitio, el famoso bueno de los perros del bar, la tinta que se tiene hermosa de ti, si tu chichamos marca, pero el sabor no es brinda, Los señores del salvador, para la paz y salud, tras el corona que yo, para los amigos son donuts y tránsito, y te sadly formero, Animos a la vez, a la llave de los pobres Y somos a partir desde Lucha Y partidos de los medios de tocar Mi chiquito es tuve, siempre con la palabra Paloma, los muñecos de la tinta Mami, mi hijo, mi hijo, mi hijo Si para los chiquitos de la magia Chicas policeras Alguien, el día Que no están mirando tristes Y nos vamos a dar con las cintas Que nos han oído Chicos y vivísimos Bienvenidos hoy Abrazo, cabal de ventana Mi papá de fútbol Cabal de dieta verde Bienvenidos hoy Y el famoso Vamos a bailar Vamos a pasar el chiquito A bailar con el nápe Bienvenidos hoy Con las cintas Los dos hombres Fabrúforo Adita Pau Tiencias y Adita Campegobol La propia chiquita